Caza recompensas Caza recompensas, escucha doble Ese es uno de los modos que no me gusta, me gusta bueno al menos del Rich Para quien no lo ubique Es donde tienes que recolectar las calaveritas Ah miren, soy elite, pensé que era Spartan Y depositarlas Pero se pone chido La deposito Este se pone muy divertido Vamos, vamos Bueno no tengo calaveras, acá hay una Calavera tomada Calavera tomada, otra vez No, no pude, si las deposité Creo que si, si trae Es uno de los modos que me gustaba Y nunca lo volvieron a poner creo, entonces Si me gustaba Lo disfrutaba, uy se movió, bueno no tenía nada Uy tiene 7 El Pepsiman tiene 7 Ay, ay, ay Ay, valió Tengo que ponerle un poco más de puntuación Para que se ponga más interesante Que onda con eso, a ver Y iba a decir, aún así vamos ganando Pero no vamos perdiendo Con razón dije, alguien dispara muy recio, ¿no? Ah míralo ¿Qué onda con eso? Este tipo está hackeando Y aparte hace que se Que también Vuele muy recio el ¿Qué onda con eso? Míralo, míralo Con razón Al principio que me mataron Dije, ¿qué? ¿Qué me está matando? ¿De dónde me dieron? A ver, míralo Bruja real captada en video, amigos 100% real, no fake Volando en el cerro de Monterrey No, hombre No pensé que me encontraría un hacker aquí en vivo Según yo no había Bueno, o sea Siempre hay juegos de PC Pero no así Bueno, ahí está ¿Cómo se llama este men? Para reportarlos, ¿no? De una vez Pero Míralos ¿Qué onda con ellos? ¿Ropi qué? Es el Ropi Seamen Ropi Seamen Bueno, creo que son dos Creo que son dos, ¿eh? Son dos El Ropi Seamen Y el otro men A ver, ¿dónde hace? A ver Se supone que tienen que iniciar el juego En modo no hacker En modo no cheat Sí, ese es el único, ¿no? Ropi Seamen Seamen Suena como Seamen Son dos, son dos A ver si quiero verlo El nombre Se mueve demasiado rápido No alcanza a ver el nombre No Y F, amigos F, como dirían los chavos Son dos, son dos Por lo menos son dos Yo, yo acá Sintiendo lástima por el ¿Cómo se llama ese men? El Abyss, no sé qué Ya ni puedo matar Siento que Han nerfeado mis habilidades Con ese hacker Es el Apolo, ¿verdad? El Apolo 1 Porque llevo Llevo 80 Mira, mira Llevo 84 Es el Apolo Apolo y Rop Ropi Seamen El Risky Abyss Bien tranquilo No, ahora Te entiendo, amigo Son como los trucos Que usaba en GTA Para activar Cada que iba A trucoteca A trucoteca A buscar trucos Para GTA 3 Y volar Volar con mi carreto Bueno, eso era En San Andreas, ¿no? Cuando activabas El truco de los carros Que vuelan El truco de los carros Que vuelan, sí Hombre Ay, me quería subir Con ellos Me quería subir Con ellos A ver si es el Apolo Ay, Apolo Sí, sí Lo estoy grabando Tengo evidencia ¿Quién me acusó? No tiene pruebas ¿Cómo que no tenemos pruebas? Si te estoy viendo Volar como bruja Como ovni Como un objeto volador No identificado Tú y tu compa Compa el ropi Bueno, me llevé a uno Me llevé a uno Uy, ¿se imaginan Cómo se va a poner En Halo Infinite, amigos? Sí se va a poner Razer también, yo creo Bueno, hacker Captado en directo 100% real No fake, ¿eh? Sí, como Darkse Poniendo el arriba Arriba, arriba, abajo Abajo, izquierda, derecha Izquierda, derecha Vea Ah, mira, Darkse Sí se lo sabe Asesino, a ver Unas partiditas Sí, lot Después de ese super hacker Que encontramos por ahí Con el clan Darkseed No, Darkseed Casi Hace mucho que no jugábamos Estos modos de Elite Slayer La verdad, siempre los extraño En Halo Reach Me gustaban bastante O sea, es lo mismo Que con Spartan Pero, no sé Tienen esa magia De que sea con los elites Y me gusta Me gusta bastante No sé Aprovechando que no tendremos Elites en Halo Infinite Pues tendremos que sacarlos De algún lado No, Dani No No, me lo ha pegado Ay, bueno Aunque sea Quien sabe En una de esas Sí llegan a sacar algo De los elites Quien sabe Ok, mientras todos Están explotando Tendremos que buscar Más víctimas No Ay, no No se lo pegué Si se lo pegué Sí Se alcanza a pegársela Lo bueno de estos mapas Chiquitos Es que se pone más cool Porque al ser más pequeños Con 16 Se pone chido Lo bueno que sí Los respawn Funcionan bastante bien Entonces Toma Ay, no Sin problema Lizer, cuando salga Halo Infinite Vas a hacer campaña Directo Video Ah, lo que les decía Hace ratito Que Seguramente Si hay de beta O demo Haremos varios Gameplays en directo Tanto en Twitch Como en YouTube Y obviamente Va a haber videos Aparte También Se va a poner muy loco Si de verdad Llega a haber una beta Ay, me la pegó Se va a poner muy loco Pero loquísimo No sé Pero sí Haríamos eso Vamos Puro pistoleta Puro pistolazo Quiero decir Ay, no le paré A la granada ¿Quién va ganando Por cierto? Rock and Lover Mira, Frank Frank también Farmea gente aquí Por cierto Como ven Que también en Halo 3 Están sacando más Y más Bueno, no skins Sino amaduras De Los elites Cosas que antes No existían Ahora va a dar Sí, ahora va a dar Sí Me llevé a triple Me llevé a triple ¿Cómo es que no estuve En primer lugar? Vamos, Carlos No, fallé Fallé en el golpe La verdad Con 16 jugadores Se pone bueno Y ahora Con eso que dicen O bueno Se dice la filtración De que va a haber 32 contra 32 En Halo Infinite Al menos en este Supuesto modo nuevo No sé Habría que ver Qué tan cool se pone Venganza Si no ya Un Battlefield 2042 No No sé ni quién Me la pegó A ver, a ver, a ver No, Carlos Te vas conmigo Ah, no te viste Venir esa, eh Mira, voy a En tercer lugar Por lo menos Otra vez Otra vez Otra vez Los dos A ver, a ver Qué está pasando aquí Me gusta pegar No No alcanzas a farme Estaría bueno Las 64 personas Sería un desastre Sí, digo Obviamente hay que ver Cómo son los mapas Porque serían mapas grandes Más grandes que Warzone Supongo Pero sí Pum Ahí está Si no, pues ya El Battlefield, amigos El Battlefield 2042 Ven acá Quitan a Rock and Lover Del primer lugar Y a Carlos Dame la kill, Carlos Dame la kill Ahí está Mira, en primer lugar Ahí Ahí quédense Ahí quédense ¿Ya acabó? No Está bien No ¿Será que gano? ¿Será que gano? Por todos Todos esos hackers Que nos hemos topado El día de hoy No, muerte Dame una kill No, Darksy No Tengo que cargarle la mano No, Darksy ¿Por qué lo hiciste? Ahora te salvo Te vengaré Ahí está Te vengué Oh, ya volví a tercer lugar ¿Quién ganó? Let's know Casi Bastante cerca estuvo Está bien Claro Creo que es